Para volver, a volver, no te marches ahora, que una vez te engañe. A ti te falta el coraje, ese te arriesgo para, para nunca volver. Para decir que te vas, que a tu hogar se asquinas, no me sabe llorar. Para eso no digas nunca, que no cabe llorar, ya que un día te irás. Para volver, a volver, no te digas más que te marchas, no me digas más que te marchas. Para volver, a volver.